¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas y remotas! ¡Envuelto entre las sábanas de espuma, llevadme con vosotras! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas y remotas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas y remotas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas y remotas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas y remotas! ¡Con la razón me arranque la memoria! ¡Por piedad! ¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! ¡A las gigantes que rompéis trabando en las callas desietas! Como pila es azul Y si en su fondo Como un canto de luz A radio de idea Reparece en el cielo de la tarde Una perdida estrella 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días